...especial para mí, con pucho a letra Lucía Aldao, una poeta y salga de la Maravillosa. Y bueno, tiene que ver mucho con mi manera de pensar, de enamorarme y de sentir... ...o rollo carnal, ¿no? O sexo, ¿no? Claro, que no puedo hablar con naturalidades, con tanta crianza. Pero bueno, vos no decís igual. Como sois fillas de alternativos, no importa. Eso, ¡viva el amor! Leva mi amor todo corto, o lo humedan a valla. Xuntan si o teo o inferno, se me elevan a su acana. ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! A mi cobra de molúmen y el cobra de los cigarros, yo pago a golpe de vicos, que ese no te quente en carto, pues... ¡Ay, la, 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 la! ¡Esa bailadora! ¡Ay, la, 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 la! Negra sombra que es excelente Dime a dolar canduamente Sobre un tentomio pan duro Era en vez ya que me debe Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Que siempre diría y que me digan que no En la que nunca canté Debo a ti nunca canté Por ser la primera vez No sé cómo salí Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Se escubera una laranja Contigo a compartir Pero como no a tengo O a dar la despedida Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Gracias.